Bueno, ayer muchos habrán sorprendido en horas de la tarde si salieron a circular por distintas calles o avenidas de nuestra localidad con la presencia de los policías. Ocurrió que se desplegó un operativo policial de gran magnitud en toda la provincia de Misiones. En Monte Carlo hubo una gran cantidad de efectivos ubicados en distintos lugares con el fin de requerir documentación a los transeúntes, realizar control de tránsito y sobre este tema decidimos dialogar hoy con el comisario Celestino Medina porque hay importantes resultados. Ayer en horas de la tarde ya a 15.30 se dio inicio al megaoperativo integral de seguridad, el cual está programado por la jefatura de policía. Es un megaoperativo que se llevó en forma simultánea en toda la provincia de Misiones. El lanzamiento se estuvo dando en la seccional quinta de la ciudad de Posada a cargo del jefe, subjefe, el subsecretario de Seguridad, ¿no es cierto? Y fue replicado en diversas localidades de la provincia en el ámbito de la Unidad Regional 3, estuvo dando en la ciudad de El Dorado y en la ciudad de Monte Carlo. En este megaoperativo se desplegaron más de 3.500 efectivos con más de 80 efectivos en la ciudad de Monte Carlo contando con toda la dependencia de esta ciudad como así también con la colaboración de dependencias de Carahuatay y de Piraí. Controles vehiculares, identificación de personas, aplicación de la ley nacional de tránsito, infantería en los diferentes barrios, en las zonas denominadas críticas. En horario nocturno se estuvo, a partir de la 19, se estuvo llevando a la segunda etapa con una marcada presencia publicada en la zona céntrica, en la zona de comercios. También se estuvo dando un marco de seguridad en las líneas de transporte urbano, ¿no es cierto? Con efectivos ingresando en los colectivos hasta los diferentes barrios más alejados en los últimos recorridos, ¿no es cierto? Se dio en un marco de total tranquilidad, se realizó buen trabajo, más que nada el prevencional, pero también con resultados, se secuestraron 9 motocicletas, las cuales algunas fueron derivadas al corralón municipal por falta de documentaciones, en tanto que otras permanecen en esta dependencia a los efectos de verificar su procedencia, ¿no es cierto? Por presentar algunas aristas que podrían indicar que se tratarían de vehículos que fueron sustraídos. Eso se está investigando, se iniciaron las actuaciones pertinentes y se está trabajando. No se contó con detenidos y se realizaron más de 20 actas de infracción al tránsito.